El motor Con madre va a dar pinche motor Si, motorcito ese disco Escuche parejito, parejito ¿Puede ser que trae camioneta con ese motor? ¿Puede ser que trae camioneta con ese motor? ¿ motivation por el cuerpo? ¿Puede ser que trae camioneta? ¡Vamos! Cargateme ya No le haces que suba wey No le haces que suba Dale, dale, dale Por un huevo es como una pinche trelia Los polveres, dile como peguen con los piedras wey Jajajaja